El cargo que enfrenta Edwin Martínez Pérez, indicado de herir a su excompañera sentimental y a su hija, procesado por el delito de violencia intrafamiliar, podría ser modificado a tentativa de feminicidio. El albañil le ocasionó una grave herida a su expareja a la altura del cuello. Se está estableciendo, porque nosotros también debemos, como fiscales, lo hablo a título de fiscalía, como fiscales establecer con, de manera técnica, perdón, con prueba técnica, si amerita ese comportamiento o esa conducta. En estos momentos, debo decirles a ustedes que se avanza en el proceso investigativo y con el apoyo de Medicina Legal, es quien nos dará la pauta para variar o no la conducta imputada. Edwin Martínez Pérez fue enviado a prisión tras ser capturado luego de propinarle una herida con arma blanca a la altura del cuello a su expareja sentimental y a su hija. Caso ocurrido el pasado fin de semana en el conjunto Altos de la Popa. El agresor, luego del ataque, se provocó varias heridas con el mismo objeto que lesionó a sus seres queridos. Martínez Pérez, luego de recibir atención médica bajo custodia policial, fue judicializado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, pero de acuerdo a las declaraciones que suministró la directora de Fiscalía Seccional, Cesar, Arali González, podría configurarse en este caso el delito de tentativa de feminicidio. Desarrollaremos el Simposio Regional de Cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar, y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar.